Hay una parte que no entiendo, porque él puede entender que él diga, bueno, Rial promociona bañeros, suponte, porque está la mujer. Bueno, claramente uno promocionaría, digo, de onda a alguien, a quien querés. Puede tener más afecto, claro. Que Paula Chávez promociona a Peter, y bueno, es el marido. Además, bueno, en el caso de Paula, si no habla de Peter, se terminó el programa. Pero lo que digo es, a él también... Me gusta. No, es la verdad. Algún día me van a hacer un informe sobre Paula y Peter, porque no entiendo el fenómeno todavía. Pero más allá de eso, digo, le dieron espacio. Me gustó mucho. Tanto en el programa de Estudio y el Show como en el programa de Real. O sea, la parte que no entiendo, quién es que a él lo censuraron, a él le dieron...